¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puedo encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir El calor y el sabor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui Como ayer lo fui Como ayer lo fui Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puedo encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me quiera a mí? Yo no sé, yo no sé ¿Quién será? Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir El calor y el sabor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé Gracias por ver el video